Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Para preparar este podcast, pues he tenido que echar mano de buscadores alternativos. No de los buscadores tradicionales, o el buscador tradicional, o sea, Google, sino otros buscadores como DuckDuckGo, porque si quieres saber la verdad, si quieres conocer y leer las noticias que, por ejemplo, Google te oculta, porque Google oculta noticias, pues tienes que ir más allá. Por ejemplo, es curioso que Google oculta de manera deliberada, no en todas las noticias, pero sí relega las noticias de Fox News, cuya tendencia todos conocemos, a un lugar más abajo en el ranking de respuestas. Hoy he puesto un título que despista, porque tengo temor de que Google me eche para atrás un vídeo como este, o un canal en el que he invertido tantos años de esfuerzo y tantos vídeos, más de mil vídeos. Pero es que hay que burlar la censura. Quiero hablar de Alex Jones, el director del medio de comunicación Infowars. Alex Jones es un comunicador, un conspiracionista, un hombre con el que no puedo estar de acuerdo en el 99% de cosas que dice. Él es una persona que tiene 2, o tenía 2,4 millones de seguidores en YouTube. Esto es muy fuerte. 2,4 millones de seguidores en YouTube. Sus vídeos habían sido vistos más de 1.500 millones de veces. Pero Apple ha borrado de iTunes sus podcasts, Facebook sus distintas páginas, y YouTube primero cortó las emisiones de vídeo en directo y finalmente su canal. Así, tajantemente, de manera unilateral, sin dar explicaciones, sin decir nada más. Al estilo chino. Censura pura y dura. Y no sé cuánto tiempo va a durar este vídeo en YouTube. Quizás, en mi caso, yo soy un youtuber con muy poca audiencia, por lo tanto, no creo que tenga la repercusión que tenía Alex Jones. ¿Alex Jones qué decía? Bueno, él es un antivacunas, movimiento que me parece realmente peligroso. Él cree que las vacunas producen autismo, algo que no está demostrado y que viene de un estudio muy antiguo que demostró estar viciado. Alex Jones es un teórico de la conspiración que afirma que el 11 de septiembre fue un ataque de bandera blanca. Es decir, fue un trabajo interno del gobierno de los Estados Unidos para justificar su política exterior. Él cree que la izquierda globalista va a eliminar a un 80% de la población. Cree que Estados Unidos tiene campos de concentración listos para encerrar a los disidentes políticos. Cree que el gobierno está alentando en secreto la homosexualidad con productos químicos para que las personas no tengan hijos. Cree que el gobierno está controlando el clima a través de un arma climática rociando sustancias químicas en el aire para genocidio y reducción de la población. Cree que la cantante Beyoncé es una agente de la CIA que ha sido desplegada para causar el caos en las ciudades. Pero también cree cosas aún más peligrosas. Por ejemplo, que los tiroteos masivos en Sandy Hook, Aurora, Columbine, Tucson, San Bernardino y Orlando también fueron eventos de bandera falsa y que el bombardeo de la Maratón de Boston fue escenificado por el gobierno con actores y escenificado por las distintas agencias de inteligencia. Todo esto, en concreto lo último, le ha costado varias querellas de los familiares de los fallecidos en la matanza de Sandy Hook y viceversa. Para mí, Alex Jones es simplemente un personaje creado por sí mismo que tiene su público y que vende sus productos de supervivencia para otros teóricos de la conspiración y gente que vive encerrada con miedo en sus granjas en el interior de las montañas en Estados Unidos. Es una persona que en la serie Homeland aparece alguien que nos recuerda sospechosamente a Alex Jones que es otro conductor de un programa de radio que al final termina siendo perseguido por la presidenta de los Estados Unidos en la popular serie Homeland. Y Google dice que según sus criterios de uso ellos no pueden admitir discursos de odio. Lo que yo me pregunto es ¿cuál es el discurso de odio de Alex Jones? ¿En qué consiste el discurso de odio? Porque resulta que en internet hay nazis hay violentos antifascistas de izquierdas hay canales dedicados a peleas callejeras salvajes puedes ver todo tipo de violencia y de odio y de racismo en YouTube pero ¿dónde está el delito de odio de Alex Jones? Desde luego me parece una forma muy flexible de interpretar una norma aparte de que YouTube ni Google o sea ni YouTube ni Facebook ni Apple han dado muchas explicaciones simplemente han hecho clic en el botón de apagar y han silenciado a Alex Jones. Voy a leer antes de sacar mis conclusiones algunas de las cosas que crea Alex Jones y vosotros juzgáis si estamos ante un delito de odio y esta es una cita literal de un documental que hizo Alex Jones que se llama End of Game en el año 2007 y dice así Alex Jones en el futuro cercano la Tierra estará dominada por un poderoso gobierno mundial algo que aparece en montones de canales de internet y de YouTube pero bueno sigo con la cita una vez que las naciones libres son esclavas de la voluntad de una sean esclavas de la voluntad de una pequeña élite los países serán una cosa del pasado toda forma de independencia estará bajo ataque como la familia e incluso el individuo mismo cerca de un 80% de la población de la Tierra habrá sido eliminada los restos de una humanidad que una vez fue libre se verán obligados a vivir dentro de ciudades compactas y muy controladas semejantes a prisiones las autopistas conectarán a megaciudades y evitarán que la población entre en zonas no autorizadas ninguna actividad humana será privada las supercomputadoras informáticas describirán y clasificarán cada acción un planeta prisión dominado por una pandilla despiadada de fanáticos del control cuyo poder nunca podrá ser desafiado esta es la visión de la élite global su objetivo un programa de deshumanización total donde la ciencia de la tiranía es ley una red de control mundial diseñada para garantizar el monopolio del poder de los señores que gobiernan el mundo nuestra especie será condenada a ese futuro de pesadilla a menos que las masas se despierten a este gran plan maestro del nuevo orden mundial y se movilicen para vencerlo bueno muchos de vosotros creéis en buena parte de esto control de población control de población gobierno en la sombra pérdida de libertades individuales muchos de vosotros creéis esto y hay muchos canales de youtube que creen esto el problema cuál es el problema es que Alex Jones tenía 2,5 millones de suscriptores en youtube que es una voz poderosa una voz muy grande y claro esto es un poco la profecía autocumplida es decir Alex Jones dice muchos disparates algunas cosas podemos creer que nos dirigimos a esa especie de futuro distópico pero al apagar el canal de Alex Jones de alguna forma Alex Jones se siente justificado en conclusión yo creo que los medios masivos de internet se han puesto de acuerdo de manera coordinada para expulsar a un comunicador es un ataque orquestado y ordenado por alguien que es el poder en la sombra y no es el presidente de los Estados Unidos luego diré por qué esto es un ataque contra la libertad de expresión en un país que es el Adalit de la libertad de expresión y de la quinta enmienda un país que a la vez tiene a radicales de izquierda en Youtube y a musulmanes hablando de odio pero que no son expulsados de Youtube esto es muy muy curioso yo no sé si alguna vez han oído hablar del efecto Streisand cuando la actriz afamada actriz Bárbara Streisand quiso quitar de Internet unas fotos aéreas de una mansión que tenía y al silenciar a los periodistas o a los blogueros que dieron publicidad en sus medios de Internet a estas fotos lo que consiguieron fue viralizar es decir multiplicar esa información de hecho más que censurar a Alex Jones le están dando la razón pero lo están censurando Jones tenía millones de seguidores y va a seguir creciendo ahora ha creado una aplicación y desde una aplicación en Android y en iOS puede seguir sus directos pero una cosa una cosa que dicen hay un artículo muy interesante del señor Dance el profesor Dance que dice y con razón que Jones no tiene derecho a estar en Youtube Youtube es un es un medio no un servicio público y en eso estamos todos de acuerdo es un medio privado el problema no es que Jones tenga derecho a que la empresa Alphabet le dé servicio no tiene ningún derecho como cualquier empresa ella puede tener sus tomar decisiones a quien provee de servicios el problema es que Youtube es un monopolio Youtube es la nueva televisión mundial es el nuevo canal de televisión único y apagarte un canal de Youtube equivale a silenciarte gracias a los usuarios y gracias a prácticas monopolísticas los usuarios y los estados han dado alas a Alphabet es decir Google el conglomerado que une a Google Youtube y un montón de empresas a Facebook y a Apple estamos ahora mismo en una concentración absoluta de poder y ese poder absoluto tiene la capacidad de aniquilar cualquier discurso cualquier narrativa como dicen los anglosajones que al poder en la sombra no le guste las normas que estos medios tienen son vergonzosamente ambiguas no dan explicaciones de nada no se someten a ninguna regulación es algo que están interpretando muy a la ligera discurso de odio porque han cerrado a Alex Jones y a Infowars su canal sencillamente porque es molesto y han usado el estilo chino es decir bloqueo informativo pero yo voy a dar la razón real por la que Alex Jones ha sido silenciado y la razón real por la que Alex Jones ha sido silenciado no es otra que esta el primer periodista aliado de Donald Trump es Alex Jones cuando Donald Trump no era nadie Alex Jones y su canal Infowars apoyó de manera decidida a Donald Trump esto que estoy hablando es demostrable Donald Trump entraba en directo al programa de radio y del streaming de vídeo de Alex Jones Donald Trump ha repetido teorías conspirativas de Alex Jones algunas de las cuales se tuvo que retractar o por lo menos con la boca chila chica al estilo Donald Trump como que por ejemplo el presidente Obama no es estadounidense algo que parece tiene visos de ser bastante cierto yo recuerdo cuando antes de las elecciones y después de las elecciones cuando Donald Trump ya era presidente electo de los Estados Unidos de América Donald Trump entró en directo al programa de Alex Jones y le dijo que no le iba a decepcionar Donald Trump le dijo a Alex Jones y ahí está el vídeo Alex tu reputación es increíble Donald Trump era el primer espectador el primer seguidor del conspirativo Alex Jones y este golpe contra Alex Jones no es ni más ni menos que un golpe contra Donald Trump un presidente independiente independiente de su propio partido del partido republicano un presidente que no sigue la agenda del nuevo orden mundial y por lo tanto un presidente sumamente peligroso Hillary Clinton la candidata de George Soros a la presidencia Obama más de lo mismo pero aquí tenemos a un tipo Trump que es un patán que es un bocachancla que es un hombre impulsivo un hombre errático un hombre visceral que por cierto está cumpliendo su programa electoral y que es un hombre sumamente molesto y al primero que han silenciado es a su principal apoyo periodístico y no era el portal Breitbart sino Infowars y esto en conclusión que nos deja pues que sí si Alex John tiene razón en algo es que nos dirigimos a un mundo que ha monopolizado internet a unas pocas empresas que han concentrado todo el poder mediático y que al final controlan la información no de manera democrática sino de manera autocrática dictatorial y represiva el mundo que ya está aquí que ya estamos sufriendo es un mundo peligroso porque es un mundo de censura y de represión todo lo que nos siga el discurso de buenismo político marcado por esta izquierda esta izquierda que que es una izquierda muy particular la izquierda de la ideología de género la izquierda que no se está preocupando de las desigualdades sino simplemente del uso correcto de los géneros a la hora de expresarnos y de tonterías no es la izquierda que lucha por vencer desigualdades y por justicia social sino es una izquierda que obedece a una agenda completamente diferente a la de la izquierda local y en algunos países clásica estamos ante un monopolio genocida de la verdad estamos ante auténticos terroristas intelectuales el problema es que estos tienen el poder ahora ha caído Alex Jones ¿quién será el siguiente? ahora tenemos a una empresa que se llama Alphabet que tiene un buscador que se llama Google que todos utilizamos y un navegador que se llama Chrome que casi todos utilizamos y que tiene el poder en su mano para decir en una búsqueda qué noticias van primero y qué noticias van después esto no debería de ocurrir esto es una represión de hecho y amigos la distopía ya existe la estamos sufriendo ya pero esta historia todavía no ha acabado y espero poder seguir contándosla yo soy Converso esto es Vidas en Red y gracias por seguir este canal si te interesa este contenido por favor difúndelo hasta pronto